¡Suscríbete al canal! Buenos días a todos, el Señor les bendiga, les guarde nuevamente todos bienvenidos a la casa del Señor para adorarle, continuar adorándole como se supone que hemos venido haciéndolo durante la semana, no más que de una forma mucho más especial y particular como Él ha prometido. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema, tiene que ver con el decreto de Dios, como aparece ahí en pantalla, tiene que ver con el decreto de Dios. Y bueno, obviamente está muy conectado con todo lo que ya hemos visto y abarcado respecto a la doctrina de Dios. Bueno, de hecho en algunos programas, algunos cursos unen o conectan la doctrina de Dios con el decreto de Dios, es parte de un mismo curso, se puede decir, hablando en términos de seminario, en fin. Bueno, pero bueno, en nuestra confesión habla primero de Dios, ¿verdad? Sus seres, sus atributos, la Trinidad y luego ahora en el tercer capítulo va a hablar específicamente del decreto de Dios. Entonces, hoy con la ayuda de Dios vamos a empezar este nuevo tema, espero en realidad que así como lo fue el anterior, pues sea también muy enriquecedor. Y yo sé que sí, y aquí pues creo que muchos van a aprender, van a conocer, de pronto van a ver algunas cosas que no habían visto antes. Entonces, de pronto van a surgir, o más bien yo creo que van a surgir inquietudes, en fin, por la característica del tema. Pero bueno, vamos entonces a ponernos en las manos del Señor para dar inicio a esta clase y a este nuevo tema. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, te alabamos, oh Dios, y te damos gracias. Gracias, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has traído, Señor, y sabemos y creemos que seguirás con nosotros hasta el último de nuestros días. Gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita, tu testimonio que nos has dejado de ti mismo, donde podemos conocerte, donde podemos abrazarte. Y donde podemos acudir en todo momento. Gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar a este tema ahora del decreto de Dios. Te rogamos, oh Dios, que bendigas y unjas al expositor, que lo uses solo como un instrumento, pero que sea tu palabra y tu gloria la que brille y resplandezca en nuestros corazones. Que no nos quedemos solo en el conocimiento, sino que esto pueda afectar nuestras vidas de una forma positiva. Te lo rogamos, oh Dios, sé con nosotros y con esta iglesia en todo momento. Guárdanos, oh Dios, en Jesucristo te lo ruego. Amén. Bien, hermanos, antes de iniciar, bueno, no sé, me gustaría en una forma general saber quién es de antemano. Bueno, yo sé que algunos definitivamente sí, pero más que nada hablo por los hermanos que van llegando a esta iglesia. Este, si habían escuchado antes hablar algo acerca del decreto de Dios, no sé si tienen alguna idea de qué puede ser el decreto de Dios o a qué nos referimos con el decreto de Dios. Me gustaría pronto escuchar un par de comentarios, de opiniones, antes de dar inicio. Sí, hermano. Dios es quien, Dios dice quien. Ok, Dios es quien Él dice que es. Muy bien. Ah, sí, ahí tú nos ayudas. Muy bien. Ok. ¿Algún otro comentario, apreciación respecto a este tema? ¿Alguna idea del decreto de Dios? Ahora, hago esta pregunta porque, como digo, especialmente para los hermanos nuevos que van llegando, aunque ya son miembros algunos también, en los círculos evangélicos, ¿verdad? A parte de la Reforma, a veces se utiliza también este término, pero no, pues vamos a decir, no en el sentido bíblico, o en el sentido en que la Biblia lo define, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé si tienen algo más que quieran compartir antes de dar inicio al tema. Sí, hermano Rolando. Yo había leído que el decreto de Dios, o sea, que ya ve que Dios sabe todas las cosas, ¿no? La omnisciencia de Dios. Entonces, dice que Dios sabe todas las cosas porque Él las decretó. No es que las sabe porque Él ve el futuro, sino porque como Él decretó las cosas, Él sabe todas las cosas. Bien. Y creo que eso que dice el hermano Rolando nos sirve como base para arrancar, porque eso es muy cierto. Incluso, como les decía, de los círculos armenianos, en fin, cuando hablamos de temas como la predestinación, ellos creen que, bueno, que sí, que Dios pudo haber elegido, pero en base a, ¿qué? A un conocimiento previo, ¿no es cierto? Bueno, es verdad que Dios conoce todas las cosas. Bueno, el hermano acaba de leer el Salmo 139, que nos habla de la omnisciencia de Dios y la omnipresencia también. Y es verdad que Dios lo sabe todo y lo conoce todo aún de antemano, pero no es sobre la base de ese conocimiento que Dios decreta lo que va a suceder. Porque en tal caso, fíjense, aquí estamos apelando primero, vamos a decir, a la lógica. Luego, conforme desarrollemos el tema, pues ustedes van a ir viendo el testimonio de las Escrituras, ¿no? Pero inicialmente, si el decreto de Dios o lo que Dios decreta que va a suceder se basara únicamente en lo que Él sabe de antemano que va a suceder, entonces su decreto, pues ya no es soberano. Su decreto ya no es tanto un decreto, porque Él simplemente está previendo el futuro, ¿no es cierto? Se está basando en algo que sabe que va a suceder. Entonces, no, cuando hablamos del decreto de Dios, como dice el hermano Rolando, es al contrario. Dios sabe lo que va a suceder porque Él mismo lo decretó de antemano. O sea, el decreto es antes de, incluso, antes de. Ok, pero bueno, ahorita no vamos a, vamos a introducirnos más bien al tema del decreto. Y a manera de introducción, el decreto de Dios es la doctrina bíblica de que Dios ha predeterminado todo lo que sucede desde antes de la fundación del mundo. Esa es una definición, mis hermanos, que todos aquí debemos tener clara. El decreto de Dios es la doctrina bíblica de que Dios ha predeterminado todo lo que sucede desde antes de la fundación del mundo. Eso es, en pocas palabras, eso es el decreto de Dios. Dios lo ha predeterminado, ¿sí? Él, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Él así lo ha predeterminado. No con base a un conocimiento previo que Él tenía, no, no. Sino según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, en otras palabras. Porque Él es Dios, como decía la hermana hace un momento también. Porque Él es Dios y Él es soberano y Él hace lo que le place. Así de sencillo. Ok. Y como digo, esta definición, pues vamos a irla desglosando. El estudio de Dios, mis hermanos, el estudio del decreto de Dios, más bien, es un desarrollo más detallado del atributo de su soberanía. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, recordarán algunos, los que estuvieron. Bueno, sabrán que pasamos por ahí, hablamos de la soberanía de Dios, le dedicamos una clase entera a hablar sobre el atributo de la soberanía de Dios. Pero, pues es que, mis hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios, en realidad es un tema tan amplio, lo abarca todo. La soberanía de Dios lo abarca absolutamente todo. Porque cuando hablamos de su soberanía, estamos hablando de su gobierno sobre todas las cosas. Su gobierno sobre todas las cosas. Nada, nada escapa del control. Nada escapa de su ejercicio regente o como rey. No, no, no. Absolutamente todo está bajo el control y la soberanía de Dios. Así que, como le digo, este es un tema sumamente abarcador. Y lo que vamos a hacer aquí, entonces, es como ampliar un poquito más ese atributo de la soberanía de Dios. Es lo que vamos a ver. En la confesión de 1689, que, pues, otra vez, es la confesión que nosotros, a la cual nos adherimos, ¿verdad? Dice así, en su primera frase y en el primer párrafo del capítulo 3. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Entonces, vamos a hacerle preguntas a esta definición. ¿Desde cuándo Dios ha decretado las cosas? Exacto. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Exacto. Muy bien. Ahora, ¿cuál? Aquí viene la pregunta clave. ¿Cuál es la base del decreto de Dios, según esta definición que tenemos aquí? ¿Cuál es la base de su decreto? Sí, noten lo que hice la confesión. Por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. Ok. ¿Qué significa eso? El sapientísimo, ¿a qué hace referencia? Sapiencia, sabiduría, exactamente. Sabiduría. En otras palabras, puesto que Dios es la sabiduría, noten, ni siquiera estamos diciendo que Dios es sabio. Por supuesto que Él es sabio, pero es que Él en sí mismo es la sabiduría. Sí, puesto que Él en sí mismo es la sabiduría, o sea, lo que sabe que es mejor y para su propia gloria. Y puesto que Él es, como dice ahí, no solo sapientísimo, sino santísimo, santísimo, otra vez, acuérdense, en el sentido de que Él está por encima de todo. ¿Verdad? Él es esencialmente otro. Entonces, puesto que Él es la sabiduría en sí y puesto que Él está por encima de todas las cosas, Él está muy lejos, muy por encima de toda su creación. Entonces, de acuerdo a esas características de Dios, y según, como dice ahí, el consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo. En otras palabras, como dice algún texto, primero en Isaías y luego Pablo lo cita en Romanos 11, ¿quién le enseñó a Dios? ¿Recuerdan? ¿O quién fue su consejero? ¿Verdad? No, no, estamos hablando del ser supremo, del ser que está por encima de todo y del ser que en sí mismo es la sabiduría. Y ese, mis hermanos, es la única base, la única base de su decreto, el consejo de su voluntad que se basa en su sabiduría y su santidad. Ahora, dice algo más aquí, esta definición, dice que ha decretado en sí mismo, ¿qué dice? Libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Primero dice que, libre, otra vez, nadie le enseñó a él, nadie le aconsejó a él, ¿no es cierto? Él lo hizo completamente libre y voluntariamente. Nadie le dijo a Dios que hiciera todo lo que hizo, ¿no? En la creación, por ejemplo. Eso fue algo de su voluntad y porque así él lo decretó. ¿Verdad? Acuérdense, y esto también tiene mucho que ver con el hecho de que Dios era Dios, ¿desde cuándo? Desde siempre. Él ha sido Dios, punto. Él ha sido Dios y fuera de él, nadie. Entonces, volvemos al punto. Fíjense, aún por simple lógica, podemos saber que nadie aconsejó a Dios en cuanto a lo que él tenía que decretar o tenía que hacer, ¿no es cierto? Él lo hizo por su propia voluntad. Pero no solamente dice libre, dice también inalterablemente. En otras palabras, si Dios ha decretado algo, pregunta, ¿hay la posibilidad de que algo o alguien pueda restringir o pueda detener eso que Dios ha decretado? No, ¿verdad? No lo hay. Ahorita vamos a ver el texto de Daniel, un texto muy conocido, donde Nabucodonosor reconoce precisamente. El rey más poderoso de la tierra, después de haber sido humillado por Dios mismo, llega a reconocer esta verdad, ¿no? Dice que no hay quien detenga su mano y le diga, o sea, que le cuestione. ¿Por qué? Porque su consejo permanece para siempre. Su voluntad es inalterable. A eso se refiere el término inalterable, a que permanece estable para siempre. Ahora, pregunta, otra pregunta. ¿Qué cosas ha decretado Dios? Todo. Todo. Absolutamente todo. Y mis hermanos, no nos pongamos, no tratemos de entender esto porque se nos rompe la cabeza. Pero, esa es la verdad. Dios ha decretado absolutamente todo. Todas las cosas, todo lo que sucede. Él es Dios. Volvemos al punto, ¿no? Él es Dios. Ah, ok. Incluso, mis hermanos, o sea, la mente de Dios, o sea, tratando de hablar en un sentido antropomórfico, ¿verdad? Pero la mente de Dios es tal que Él conoce incluso todas las posibilidades, todas las variantes. Los hubieran, ¿recuerda? A veces uno dice, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, o si no. Bueno, Dios todo eso lo sabe y todo eso lo controla. Aún las posibilidades. Por eso digo, eso escapa a nuestra imaginación. Eso escapa a nuestra mente. ¿Por qué, otra vez? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, Él es sapientísimo, santísimo. Y Él, en base a eso, a su ser, ha decretado todas las cosas, absolutamente todo. Lo habido y lo por haber, en otras palabras. Ok, mis hermanos. Ahora, vamos a ver algunos textos explícitos. Explícitos, pues es eso, ¿no? Que nos enseñan claramente esto del decreto de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí tengo algunos textos que vamos a ver. Por ejemplo, Isaías 45, perdón, 46, versículos 5 y versículos 9 al 10. Entonces, dice, ¿a quién me asemejaréis, me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? O sea, ok, aquí está Dios. ¿Quién ponemos al lado de Dios para comparar? ¿A quién podemos poner? No, no, ¿verdad? Está Dios y a su lado, nada. Bueno, a la diestra está su Hijo, pero es Dios también. Pero el punto es que a Él no podemos ponerlo, igualarlo, compararlo con nada, ¿no es cierto? Acordaos, sigue diciendo, de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y aquí voy a agregar algo más. O sea, esto es una afirmación clara, contundente de que fuera de Él no hay otro Dios, ¿no es cierto? O sea, pueden poner los ídolos que quieran a su lado, pero eso no es nada comparado con Dios. Pero agrega algo más, un elemento más. Dice, que declaro el fin, ¿desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. ¡Wow! Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. A ver, otra vez. Cualquier Dios que pongamos ahí al lado de este Dios, pregunta. ¿Tiene acaso la misma autoridad, el mismo poder, la misma habilidad para hacer lo que este Dios hace? ¿Para decretar todo desde el principio, desde la eternidad? ¿Tiene la habilidad de hacer que se cumpla su voluntad sí o sí? ¿Alguien tiene esa capacidad? No. No. Por eso, la pregunta inicial, ¿a quién me asemejaréis, me igualaréis o me compararéis? ¿A quién? ¿Quién podemos poner al lado de este Dios? ¿Sí? Otro texto explícito, les decía, Daniel 4, versículos 34 y 35. Pero al fin de los días, ¿de cuáles días? Otra vez, de los días de su humillación, ¿verdad? Ustedes conocen la historia, cuando Nabucodonosor, pues, llegó incluso a ser como las bestias del campo y a mojarse con el rocío de la mañana y, en fin. Y todo esto como una maldición, ¿no? Por su rebeldía y su orgullo, ¿no? Su jactancia, en fin. Entonces, al fin de esos días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, o mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre. ¿Por qué? Porque su dominio es un dominio eterno. A ver, Nabucodonosor, de, Nabucodonosor no podía decir eso, ¿no? Él tuvo un principio. Su reinado tuvo un principio. Y aquí está reconociendo que hay uno que tiene dominio desde ¿cuándo? Desde siempre. ¿No es cierto? Dominio eterno. Y su reino permanece de generación en generación. ¿Cuánto duró el reino de Nabucodonosor? No, no. No tengo el dato exacto, pero sabemos que no fue mucho. En el sentido de que luego Daniel llegó a conocer a su hijo y no solo a su hijo. Llegó a conocer a dos emperadores más después de Nabucodonosor. O sea, que el reino de Nabucodonosor, comparativamente hablando, fue muy corto. Se puede decir. Otra vez. Su reino, hablando del reino de Dios, permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra, agrega, son considerados como ¿qué? Como nada. ¿Cuántos aquí están de acuerdo? No somos nada en comparación con este Dios, con este santo Dios. Me recuerda esa profecía y también palabras de ánimo cuando el Señor le dice a Israel, no temas, oh gusano de Jacob. Pero, pero saben, no importa que seamos como un gusano, no importa que seamos nada, como dice aquí, porque un gusano en las manos de Dios puede hacer muchas cosas. Esa es la diferencia. Y eso es lo que dice el texto, refiriéndome a esa profecía. Entonces, bueno, aquí volvemos a nuestro texto. Son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. Esto está de acuerdo con lo que ya vimos antes en Isaías y con la definición que trae la confesión. Él actúa conforme a su voluntad. ¿En dónde? Esta pregunta también es importante. No solo desde cuándo, sino ¿en dónde Él hace su voluntad? En todas partes, ¿no es cierto? En todas partes. En el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra. Y, o sea, eso lo abarca todo, ¿no? Cuando hablamos en términos generales del universo, hablamos de cielos y tierra. ¿Por qué? Bueno, cielos nos estamos refiriendo a todo el espacio sideral. Las estrellas, galaxias, en fin. Y la tierra, pues, es nuestra habitación, se puede decir, nuestra morada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cielos y tierra, pues eso lo abarca todo. Y dice que Él hace según su voluntad, ¿en dónde? Allá en el cielo y también aquí en la tierra. Y nadie, aquí viene la parte de inalterables, ¿recuerdan? En la confesión, y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Su consejo permanece para siempre. Para siempre. Ok. Veamos un par de textos más. Romanos 11, versículos 33 y 36. Ya sabemos el contexto, lo he dicho otras veces. Es el plan de Dios con Israel y la iglesia. Y después de Pablo haber desplegado toda esa sabiduría, termina con una alabanza. Y es esta. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Noten, ¿qué atributo está exaltando el apóstol aquí? Ya lo dije. Su sabiduría, exactamente, su sabiduría. Él es sapientísimo. Recuerden ese término. Él es sapientísimo. Él es la sabiduría. Cuán insondables, aquí viene, para que no nos rompamos la cabeza, mis hermanos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Les decía hace un momento, él conoce todas las posibilidades, incluso. Aún lo que nosotros no sabemos. Inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, aquí vemos al apóstol reconociendo eso mismo, ¿no? Que Dios no necesitó consejeros, quien le enseñara, quien le instruyera, no. Él de su propia voluntad hizo lo que quiso. Y no hay quien lo estorbe, en otras palabras, ¿no? No hay quien dañe sus planes. Y uno más, Efesios 1.11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Ahí ese término, pues, definitivamente está relacionado con el decreto, ¿verdad? La predestinación. Luego vamos a hablar un poquito más sobre el tema. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito del que hace todas las cosas, todas, según el designio de su voluntad. Otra vez, ¿cuál es la base del decreto de Dios? El designio de su voluntad. Punto. Absolutamente nada más. Absolutamente nada más. Nada ni nadie puede mover a Dios de lo que Él ha decretado. Nada ni nadie. Ok, hermanos. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, quizás dudas o comentarios al respecto de lo que hemos dicho hasta ahora, de los textos que hemos visto, ¿cómo ven? No sé si para algunos es nuevo lo que estamos viendo. Quisiera compartir que lo que yo veo es que la única forma de comprender eso necesariamente hay que tenerlo a Él mismo, ¿sí? Porque creo que es el problema más grande de todo ser humano es su pecado y a su vez no reconocerlo como lo que Él es, Dios, que está por encima de todo. Entonces, siempre cuando uno habla con una persona que es incrédula, generalmente no acepta esto y por esa razón hay muchas personas que tampoco aceptan en términos de salvación, su despiación limitada y todo eso. Porque no quieren reconocer que Dios hace como Él quiere y que necesariamente necesitamos, valga la redundancia de su Espíritu Santo, para poder aceptar esta verdad. Así es, y algo más ahí que quiero añadir, el decreto de Dios es una doctrina que debería contrarrestar nuestro maldito orgullo. Y voy a decir por qué, porque lamentablemente mis hermanos y amigos que están acá, por naturaleza el hombre siempre cree que es el centro del universo, ¿sí? Creemos que somos el centro del universo, que los importantes somos nosotros, ¿no? Incluso eso muchas veces hasta entorpece nuestras oraciones. Déjenme les digo por qué. Porque, por ejemplo, si estamos en una necesidad, sea cual sea, física, emocional, económica, en fin. Y claro, no está mal que le pidamos a Dios por esas cosas, pero nuestras oraciones muchas veces se centran tanto en eso que perdemos de vista quién es Dios. Entonces, resultan serán oraciones antropocéntricas. Y todo por qué, porque no sabemos y no reconocemos quién es el Dios al que nos estamos acercando. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, aquí estoy conectando un poquito lo que hemos visto los miércoles también, los hermanos que han venido. Por eso la oración del Padre Nuestro empieza precisamente así. Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en los cielos. O sea, la oración, mis hermanos, empieza con un reconocimiento de quién es Dios, de a quién nos estamos acercando. ¿Por qué? Porque no importa la necesidad que estemos pasando, mis hermanos. No importa. El centro del universo no somos nosotros. El centro de las cosas no somos nosotros. Él es el centro de todo. Es en Él que giran todas las cosas. Él es el importante, no nosotros. Y por eso les decía, esto del decreto de Dios debería, y con la ayuda de Dios espero que así sea, contrarrestar nuestro orgullo. Que dejemos de enfocarnos tanto en nosotros mismos y empecemos más a verlo a Él. Sí. Él es el centro. Y es en torno a Él que deben funcionar todas las cosas. Bueno, también me llamó la atención la parte de las variantes que Dios controla en la vida del ser humano. Las posibilidades. E interesante porque el humanismo, o sea, todo lo que es la psicología humana y el humanismo enseña, como dices, que el hombre es el centro de todo, ¿verdad? Todos los centran en el hombre. Y entonces, cuando uno les dice que Dios controla todas las cosas, es un poco difícil para la mente humana porque dice, no, no, esa es una loquera porque yo controlo mi vida. Yo soy el arquitecto de mi propio destino y lo he probado en toda mi vida, haciendo lo que me da la gana. Pero entonces, la Biblia, la doctrina, enseña unos textos poderosos. Primero, como el Padre nuestro, primero, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, se reconoce a Dios que está en el cielo y lo dice, hágase tu voluntad. Entonces, aquí también tenemos este texto doctrinal enseñando la misma verdad y una manera que despedaza todas las variantes y posibilidades. Que Dios no se truena los dedos para ver si se va a hacer su voluntad. En ninguna variante, dice, y el Dios de paz, estamos hablando de Hebreos 13, versículo 20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Primero, un reconocimiento a de quién es este Dios. Y luego aquí, el que controla todas las variantes, posibilidades y todo lo que hay en nosotros. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Él nos hace aptos para toda obra buena para hacernos su voluntad. Pero esto es lo más importante. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en nosotros. Aún cuando escogemos lo que escogemos, Él está controlando eso. Él hace su voluntad dejándonos hacer a nosotros lo que queramos. Nosotros creemos que somos libres. No, cuando escogemos, escogemos de acuerdo a su voluntad. Entonces, en ninguna manera Él pierde el control. Por eso dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria es de Dios y no se la vamos a quitar nunca. El hombre no es el centro del universo. Entonces, una cosmovisión correctamente bíblica es centrada en Dios y en sus decretos y no en el hombre. Exactamente. Sí. Completando lo que dice el pastor Ricardo, eso es una gran verdad, también en el sentido de que se habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aún lo que dice el pastor Ricardo, es tan cierto que la responsabilidad humana no está por fuera del decreto de Dios. Correcto. Ni siquiera eso. Y aquí quiero también agregar algo. Cuando hablamos del decreto de Dios, bueno, por un lado, pues sí, se puede levantar el orgullo. El orgullo que todos tenemos por dentro y decir, no, pero ¿cómo puede ser? Y nuestra libertad, ¿no es cierto? Nuestra libertad. Aún en los círculos evangélicos, ¿no? Nuestra libertad. Cuando, digámoslo así, libertad en el sentido absoluto no la hay. Porque o eres esclavo del diablo o eres esclavo de Cristo. No hay más opciones. Entonces, libertad absoluta no la hay. Eso por un lado. Se puede caer en ese orgullo, es decir lo que es, un orgullo vano, vano porque pues no tiene sentido. ¿Verdad? Pero por otro lado, también, mis hermanos, debemos tener cuidado con el fatalismo. El fatalismo tiene que ver con que, bueno, pues si Dios ha decretado todas las cosas, bueno, pues entonces yo simplemente espero que Dios haga y no, yo no voy a hacer nada, no voy a tomar ninguna decisión. No, eso tampoco es, es como decía el pastor Ricardo. Es que, aunque no somos libres en el sentido más absoluto de la palabra, eso no quiere decir que nosotros no seamos agentes morales y que siempre estamos expuestos a tomar decisiones, sea para bien o para mal. Y en ese sentido es nuestra responsabilidad tomar buenas decisiones. Entonces, así, hablemos de lo más básico, la salvación, la salvación. Ya sabemos que la salvación no es nuestra, es del Señor, ¿verdad? Pero el Señor le pide al incrédulo que se arrepiente y que crea. Se dan cuenta. Ahora, otra vez, ya sabemos cómo funciona todo eso, ¿no? Es una obra del espíritu y todo lo demás. Pero mi punto, mis hermanos, es lo que queremos decir nosotros es precisamente que debemos también tener cuidado de caer en ese error del fatalismo, ¿no? De pensar que como Dios ha decretado todas las cosas, pues entonces yo como Pilato me voy a lavar las manos y ya. No, no, también tenemos un grado de responsabilidad. El Señor en su, fíjense, aquí viene el punto. El Señor en su soberanía y sabiduría y como parte del decreto de Dios, Él nos ha dejado esa responsabilidad, ese grado de responsabilidad, como parte de su decreto. Ese es el punto. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta en torno a lo que estamos hablando. Sí, el Señor, en el caso específicamente de los creyentes, Él lo hace en nosotros, Él pone en nosotros. Voy a agregar algo más, perdón, ahorita le doy la palabra. Ahora, hay algunos incluso que nos tildan de fatalistas precisamente por eso, ¿no? Pues es que nosotros no somos máquinas, no somos robots. Yo creo que han escuchado eso en algún momento, ¿verdad? Y ciertamente no somos robots, ¿no? O sea, no somos máquinas simplemente. Claro que somos personas, somos agentes morales, como les decía. Pero entonces, lo que hace Dios, Dios no, noten, Dios no obliga, vamos a decir, Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad. Por ejemplo, a creer. Dios no lo obliga en el sentido de que tienes que creer y vas a hacerlo. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios, Dios de una manera soberana, poderosa, milagrosa y amorosa también, lo que hace es que Él simplemente cambia nuestra mente, nuestro corazón, nuestras inclinaciones, para que nosotros de una manera libre y voluntaria empecemos a ver la realidad desde otra perspectiva. Eso es lo que hace Dios. Entonces, se dan cuenta, Dios no nos trata como robots, o de otra manera, entonces, no tendría tampoco el juicio, no tendría sentido un juicio. Se dan cuenta. No, es que Dios, de una manera soberana y poderosa, obra, produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es la diferencia. Sí, iba a decir algo. Lo que acaba de decir, pastor, también digo algo, aparte de eso, que nos corrige, porque cuando no tenemos el Espíritu Santo, como decía el hermano, porque sin Él no podemos hacer nada. Cuando llega el Espíritu Santo es que comienza esa transformación y es cuando nosotros entendemos todo este propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando comienza a suceder esa transformación, Él nos corrige para que, entre comillas, seamos esclavos de Él, pero a la vez seamos libres. Porque nos damos cuenta que cuando comenzamos a obedecer a Dios, la vida de nosotros se transforma, que para nosotros es un deleite. Él hace que bajo esa cobertura de gracia donde estamos, nos sintamos libres bajo un gozo. Entonces, es algo que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Así es, estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en eso. Y cuando les decía hace un momento de que ninguno es libre en un sentido absoluto, porque somos esclavos o de Satanás o de Cristo. Bueno, eso es verdad, ¿no es cierto? Voy a tratar de explicar un poquito eso mejor. Vamos a hablar primero de los esclavos de Satanás. Bueno, por naturaleza, todo hombre nace siendo esclavo del pecado y de Satanás. Esa es la naturaleza caída en la que nos dejó nuestro padre Adán. Ok, entonces, y Satanás toma ventaja de todo eso y sigue engañándonos, como lo hizo al principio. Haciéndonos pensar o haciéndonos creer que tenemos ciertas libertades, ¿no es cierto? Para hacer y deshacer. Esa libertad que Satanás ofrece no es libertad en el sentido absoluto, porque eso es una esclavitud, una esclavitud a sus propios deseos, una esclavitud al pecado que no te deja salir del engaño, que no te deja salir de ese estado tan deplorable en el que te encuentras, que ni siquiera tú mismo te puedes dar cuenta. Entonces, ¿qué es eso? Eso es engaño. O sea, Satanás tiene a sus esclavos bajo engaño, en otras palabras. Ok, ahora hablemos de los esclavos de Cristo. ¿Cuál es la situación de los esclavos de Cristo? Bueno, la situación de los esclavos de Cristo es completamente diferente, porque Cristo no nos tiene bajo engaño, como Satanás, ¿no es cierto? Bueno, él incluso estuvo dispuesto a dar su propia vida, imagínense. Estuvo dispuesto a dar su propia vida, ¿para qué? Para libertarnos del yugo de pecado y de Satanás, en el engaño que nos tenía. Nos liberta de ese yugo y ahora nos trae a su reino de luz admirable. Y la diferencia, como decía ella, y conmigo estoy de acuerdo, es que con Cristo, o sea, aunque ahora le pertenecemos a él, porque él es nuestro señor y nuestro amo, la diferencia es que ahora nosotros le servimos a él, no bajo obligación, no como un esclavo en el sentido que normalmente lo entendemos, ¿no? Sino que nuestra obediencia, nuestra sumisión a él es por amor, en respuesta a toda esa gracia y ese amor que él ya tuvo con nosotros. Esa es la esclavitud en el sentido de ser esclavos de Cristo, pero es completamente diferente al paralelo opuesto, en otras palabras. Lo único que quiero es, cuando hablamos de estas cosas, todo lo que dijeron ambos, la hermana y tú, es cosa de la Biblia, pero lo que quiero que sepan los hermanos, que nunca sacamos nada de nuestra imaginación y de nuestro razonamiento. La Biblia dice que Cristo llevó cautiva la cautividad, o sea, la palabra llevó esclavos a los esclavos. Antes éramos esclavos del diablo, ahora somos esclavos de Cristo. Luego hay otro texto que dice que habiendo sido libertos, ¿verdad?, del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. O sea, ahí está bien claro. Luego también, en cuanto a que esa esclavitud la disfrutamos, el apóstol Juan dice clarito que sus mandamientos no son gravosos. Y los salmos expresan que hacer la voluntad de Dios es un deleite para los creyentes y nos gozamos en obedecer. Así que todas esas cosas las entendemos por la Biblia. Entonces, estamos de acuerdo en eso porque la Biblia lo enseña. Así es. Bien, hermanos. Esta es la introducción del tema sobre el decreto de Dios. Yo creo que ya no vamos a alcanzar a abarcar mucho más. Pero por lo menos de partida, sí quería que por lo menos, o quiero que nos quede claro, en términos generales, qué es el decreto de Dios. Y también, cuando hablamos del decreto de Dios, que tengamos cuidado de, por un lado, como les decía, anteponer nuestro orgullo, ¿no es cierto?, a no querer aceptar que Dios es el centro y que Él hace según su voluntad. Y, por otro lado, pues, caer en el error del fatalismo, ¿no?, como les decía, que consiste en decir o creer que, bueno, si Dios es soberano y Él ya ha decretado todo, pues entonces yo simplemente voy a sentarme a esperar que Él haga, ¿no? Incluso esto aplica en cuanto a la santificación. El creyente tiene una lucha con el pecado, ¿no es cierto?, todos los días, todos los días. Pero si usted es de los que piensa que Dios milagrosamente va a quitar el pecado y usted sin, ahora sí, como dice, sin experimentar ninguna lucha, ningún esfuerzo, bueno, eso no es lo que enseña la Biblia, la Biblia no enseña que la santificación va a ser así, como un acto, no, la Biblia nos enseña que la santificación es un proceso, y en ese proceso, ¿verdad?, claro, ya lo hemos dicho, ustedes saben, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, pero en ese proceso, vamos a decir, hay una cooperación de parte nuestra, o sea, si somos creyentes verdaderos, escuchen mis hermanos, esto ya es como una aplicación más bien para terminar, si somos creyentes verdaderos, pues en nosotros va a haber un sentido profundo de tristeza cuando pecamos, ¿no es cierto?, o sea, eso es lo normal, que el creyente cuando peca se entristece, y gloria a Dios por eso, porque eso también es parte de la obra del Espíritu en nosotros para que nos redargulle para precisamente abandonar el pecado, pero entonces noten, noten cómo ahí van ambas cosas, lo que decía el hermano, ahí está la soberanía de Dios, por un lado en ese sentido, pero también hay una responsabilidad en ese otro aspecto, entonces, bueno, y como les digo, vamos a ver ya la próxima vez, vamos a ver el decreto de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, y como dijimos hace un momento, todas son todas, bueno, quizás no vamos a tener tiempo para ver absolutamente todas, como dice, pero vamos a ver todas las cosas, por lo menos esas cosas que de pronto pareciera o que a veces pudiéramos pensar que como que, ah, pero y aquí y allí, por ejemplo, bueno, les voy a decir para que vayan de pronto pensando, y para que queden de una vez intrigados y no falten en 15 días, por ejemplo, el pecado, ¿no es cierto?, el pecado, Satanás, ¿no es cierto?, los demonios, en fin, Dios acaso también, ha decretado todo eso, bueno, eso es lo que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en nuestro estudio. Bien, mis hermanos, con esa intriga los dejo, pero a la vez con el deseo de que regresen a la casa del Señor. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Gracias, te damos, Señor, por este día, por tu palabra bendita. Toda ella es verdad, Señor. Y también sabemos que es tu palabra, Señor, operativa, que no solo nos informa, sino que también por tu espíritu nos convence. Y eso, Señor, es lo que te rogamos en este momento, que lo que vayamos aprendiendo no solo sea información, sino que haya cabida en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por ello, por permitirnos considerar estos temas tan relevantes, tan importantes, y que, Señor, también nos ayudes para que en todo momento te consideremos como el centro, como lo que tú eres, Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y te rogamos, Señor, también, ayúdanos, ayúdanos en nuestra responsabilidad, porque aunque sabemos que somos responsables, aún para ellos somos insuficientes. Por eso te pedimos, oh Dios, por tu espíritu, obra en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Es en Cristo que te pedimos estas cosas. Amén. Amén.